¿Qué es la maltrato animal? Pese a los avances de la humanidad como especie inteligente en el planeta, aún seguimos encontrándonos con casos que nos hacen cuestionar si verdaderamente algunos merecen este calificativo. El maltrato animal es el comportamiento irracional de una persona hacia un animal con la finalidad de causarle sufrimiento, estrés o incluso la muerte. No solo implica lastimarlo físicamente, sino también abandonarlo, privarlo de alimento, descuidar su higiene o salud, dejarlo a la intemperie, en azoteas o amarrado, entre otros. En la historia de hoy veremos el de Jinta, un perro que había sido maltratado por sus dueños durante siete años, pero gracias a la bondad que existe dentro de las personas, El animal, quien se encontraba en un estado deplorable, casi irreconocible, fue rescatado y después de haber atravesado un gran proceso de recuperación, no creerás, ¿cómo se lo ve ahora? Nuestra historia de hoy transcurre en un pequeño poblado de las afueras de la provincia de Córdoba, Argentina. Los Espínola son una familia pequeña conformada por una pareja con más de 30 años de casados, Matías y Natalia. Son dos maestros de secundaria que recientemente habían terminado de cumplir sus años de servicio en la escuela donde habían trabajado gran parte de su adultez y habían decidido retirarse para vivir el resto de sus vidas en un sitio alejado que les permitiera disfrutar de la paz que no se puede encontrar en una ciudad grande, rodeada de tantos automóviles, tiendas y gente por doquier. Los sexagenarios habían sido bien recibidos por su nueva comunidad y en general se encontraban a gusto con su nuevo hogar. Era algo pequeño para lo que estaban acostumbrados, pero ahora que sus hijos ya habían crecido y se encontraban en la ciudad viviendo sus vidas, ya realmente no les hacía falta tener tanto espacio. Pocas semanas habían pasado cuando la pareja empezó a escuchar por las noches los ladridos de lo que sin lugar a dudas,